En Puerto Vallarta existen tan solo unas cuantas decenas de espacios para poder depositar los restos mortales de los vallartenses, por lo que se estima que para principios del próximo año ya no habría lugar alguno. Por esta razón, el gobierno municipal busca adquirir un terreno para crear un nuevo panteón, según confirmó el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, quien detalló que tras la búsqueda ya ha andado con un terreno ubicado en la carretera que conduce a Las Palmas. Hay varios terrenos, pero finalmente encontramos uno por el zancudo que está ahí a bordo de carretera, que está parejito. Fuimos a ver otros por la carretera, pero eran seis hectáreas de plano y cuatro de cerro. Entonces realmente ahí no funciona. Fuimos a ver otros a través de lo que es la UDG, el COC, y realmente ahí también es puro cerro. El costo del predio en mención, del cual el alcalde no dio mayores detalles, oscila entre los 60 y 70 millones de pesos, pues entre las otras ofertas observadas, el precio era mayor. Yo creo que estamos hablando ahí como de 60, 70 millones, porque hay unos terrenos que nos vendían, digo, al ayuntamiento desde luego, de la gasolinera por yendo para Las Palmas, la que está al salir, como a unos dos kilómetros a la derecha. Ahí estaba el metro a mil millones, pues el metro. Entonces encontramos uno más económico, adelantito, 10 minutos, pero finalmente se lleva el cuerpo en un vehículo, ¿verdad? Y eso también baja el precio del metro cuadrado. Incluso el terreno me parece muy bonito, porque todo está muy plano y está ahí a 10 metros de lo que es la carretera a Las Palmas. De acuerdo a datos del Registro Civil de Puerto Vallarta, en 2021 y de enero a septiembre de 2022, han muerto en esta ciudad más de 3,100 personas, de las cuales la gran mayoría han ido a parar a algún panteón de la ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.